Atención, México. Atención, México. Atención, México. Atención, hoy. Marta de Baile, transmite en vivo. Transmite en vivo y en directo. Desde la Semana Nacional del Emprendedor. En Exposanta C. Grandes temas, grandes invitados. Marta de Baile, W. Marta de Baile. Desde la Semana Nacional del Emprendedor. Comenzamos. Buenos días, México. Esto es... Es posible, cuentavientes, que ustedes sientan que están en un antro. Y que con esta música que tenemos de fondo, una bonita canción con que abre Luz Pioquinto este programa. Digan, pues, ¿dónde están? Porque eso no suena a la cabina de W Radio. Y como ustedes saben, nosotros en el programa somos gran fans o grandes fans de todos los emprendedores. Del emprendedurismo y de generar cultura emprendedor en México. Oye, por cierto... Tan es así que... Marta, perdóname que te interrumpa. Dímelo, Rebeca. Me parece que la palabra correcta es emprendedurismo, fíjate. ¿Es? ¿Cuál es? Entonces, emprendedurismo no es, ¿verdad? Ya te dije. Ajá. Es emprendeduría, ¿ok? Ay, pero es que emprendedurismo suena súper bien. Aunque Forbes dice emprendedurismo, pero ayer me regañaron, fíjate. Todos nuestros jurados del Enchulame en Changarro. Dicen que no es emprendedurismo. Que no es emprendedurismo. ¿Qué es? Es emprendeduría. Emprendeduría. Exacto. Bueno, es que emprendedurismo suena tan sensacional. Tan cool. Y bueno, saben que somos tan fans que decidimos el año pasado lanzar una convocatoria en W Radio que se llamaba Enchulame en Changarro. Que era básicamente un buen pretexto para encontrar a muchos de ustedes cuentavientes que son emprendedores. Para escoger a la compañía ganadora e invertirle un millón y medio de pesos y ayudarles a crecer en grande. Y por eso, este año lo volvimos a repetir. Cerramos ya las inscripciones a Enchulame en Changarro hace un par de días. La verdad es que es impresionante la cantidad de ustedes que son emprendedores. Y qué increíble que podamos poner al servicio del cuentaviente emprendedor. Pues a gente como Den Stevens, como Juan Manuel Alvarado, como Aldo Sales. Aldo Sales, Mario. ¿Mario? Ah, claro. Mario Marín. Mario Marín. Este... Gaija. Bueno, y mi queridísimo amigo Vincent Esperanza de Endeavor. Para que nos van a ayudar a hacer la selección y la calificación de todas las empresas suscritas. Para encontrar a 10 semifinalistas que vendrán al programa de radio en los próximos días. Y justamente vamos a escoger, y ustedes lo van a escuchar, los vamos a entrevistar, van a venir a presentar sus negocios. Este viernes. Y vamos a escoger a la empresa a la que vamos a seleccionar como ganadora y a la cual vamos a impulsar en este Enchulame en Changarro 2016. Este viernes, este viernes hacemos, presentamos a las 10 compañías. Todavía no sabemos, no sabe, nadie sabe. Esta semana es precisamente para que todos los jurados están clavadísimos en más de 2,000, 2,000 negocios que han sido inscritos a Enchulame en Changarro. Ay, los amo cuentavientes. Más de 2,000 hija. Porque somos fans del emprendedurismo, a reserva de que Enrique ahorita me corrija. Ajá. Estamos el día de hoy aquí en la Ciudad de México, en la Expo Bancomer, en lo que es la Semana del... El Emprendedor. El Emprendedor, del INADEM, que ustedes saben que es el Instituto Nacional Internacional Mundial Universal del Emprendedor. Y vamos a transmitir el programa hoy desde aquí y vamos a dedicar estas tres horas de programa justamente a hablar de la cultura emprendedora. Y para todos ustedes que están allá afuera, porque la estadística es de terror. Y le doy la bienvenida a Enrique Jacob, él es economista. Desde enero del 2013 es el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. Ahora sí que eres el anfitrión de este día. Enrique, bienvenido. Claro, Marta. Muchísimas gracias. Qué gusto que están transmitiendo desde aquí. No, buenísimo. Somos superfans de los emprendedores. Usted es una gran emprendedora. Y urge promover la cultura emprendedora. Y de lo que más me traumó, Enrique, y para todos los que no nos están viendo, cuando llegué me impresionó muchísimo ver la cantidad de camiones, de chavos de prepa, de diferentes universidades. Hay muchísimos jóvenes hoy aquí y me dio mucho gusto darme cuenta que me imagino que estas invitaciones son extensiones de ustedes para promover la cultura emprendedora desde que son muy chavos. Claro, mira, déjame comentarte. A ver. La Semana Nacional del Emprendedor se organiza un poco tratando de recrear el entorno que acompaña al emprendedor cuando toma la decisión de ir y emprender. A veces uno tiene la idea, la tiene vaga, entonces hay que empezar a ponerla en blanco y negro. Cuando ya la tiene, necesitas metodologías de acompañamiento. Ahí está el rol que juegan las incubadoras, las aceleradoras. En algún momento requerirías algún tipo de financiamiento, los inversionistas ángel, el acceso a otro tipo de fuentes de fondeo. Y necesitas una serie de aliados que te acompañan en ese lado. Claro, solo no se puede. Solo no se puede. Solo no se puede. Y la Semana Nacional del Emprendedor está precisamente organizada de esa forma, ¿no? Y uno de los aliados del entorno más importantes son las instituciones de educación superior. Entonces, por ejemplo, con el Politécnico, con el CONALEP, con una serie de instituciones, ellos están haciendo también su esfuerzo para atraer a muchos de los muchachos que están ahorita en proceso de formación avanzada casi concluyendo. Un poco a lo que tú decías al principio. No solamente tener dentro de nuestras opciones de vida el hecho de decir voy a conseguir un trabajo, voy a ser consultor, sino también el hecho de decir, oye, yo tengo un sueño, lo quiero llevar a la práctica, ¿podré o no podré? Claro que puedes. Y de lo que se trata aquí es que queremos inspirarlo. Por supuesto. No, y les digo una cosa. Fíjate que hace poco estuve hablando con un especialista en como educación o orientación vocacional. Y dijo algo que fue muy interesante. Dijo, el estudio no es necesariamente para todo el mundo, ni a todo el mundo se le da. Y bueno, yo les he compartido 26 veces a ustedes que yo me salí, Enrique, en tercer semestre de la carrera de diseño gráfico y dije, yo no quiero seguir haciendo palitos y bolitas. Yo no quiero seguir estudiando. Yo me quiero dedicar a mi pasión, que era en ese momento, hace 30 años, hacer radio. Y yo creo que también, aunque somos muy fans de las carreras y sabemos que el mundo cada vez es más competitivo y ahora ya una licenciatura no basta y necesitas una maestría y si posible hasta un doctorado, porque el mundo está globalizado y competimos con todos. Entonces, si hay gente que no necesariamente el estudio es lo suyo y no significa que vas a ser un vago, no significa que no lo vas a hacer en la vida, no significa que no vas a ser exitoso y de repente creemos que la única alternativa es estudiar la carrera y no necesariamente emprender. Es un poco como en el deporte. De repente tienes la oportunidad de ver un muchachito que agarra la pelota y dices, oye, se le da de manera muy fácil, tiene habilidades para el deporte. Exacto. Y esto también en el tema del emprendimiento es un poco eso. Muchas veces, recuerda, vámonos hacia atrás, pero muchas veces una conferencia, una plática, una clase de un profesor bien dada te inspiraba y decías, yo quiero ser eso. Claro. Y eso fue guiando, pues, en el transcurso de tu vida. Claro. Entonces, mucho del emprendimiento es eso. En la medida en que los muchachos están aquí presentes. Claro. Ahorita en la mañana tenemos la presencia de muchos jóvenes. Empezaron ayer, ¿no? Ayer empezamos. Y terminamos el próximo sábado 8 de octubre. Ok. Abrimos a las 10 de la mañana. Es muy fácil llegar o ser parte de este gran esfuerzo. En www.semanadeleemprendido.gov.mx te registras, imprimes tú tu gafete y listo. O sea, la entrada es libre. La entrada es libre, es gratuita. Además, hay cuatro corridas de cuatro estaciones del metro, el metro Valderas, Observatorio, MISCUAC, Auditorio, que puedes llegar en corridas gratuitas a Expo Santate. Entonces, en la mañana verás muchos jóvenes que vienen precisamente de estos aliados de las instituciones de educación superior y conforme va avanzando el día, ves cómo va cambiando el perfil de los asistentes y entonces tienes a muchos más empresarios, muchos más emprendedores que ya concluyeron su proceso de formación, que vienen precisamente a familiarizarse con lo que existe en este gran entorno que los puede acompañar y los puede ayudar. Una es la exposición de piso, que aquí la tenemos atrás y ves cómo está construida, pero también hay más de 20 conferencias magistrales y más de 450 conferencias que se llevan a cabo simultáneamente, bueno, en el transcurso de la semana y que buscan precisamente lo que decíamos, inspirar a la gente a dar ese paso al emprendimiento. Bueno, hoy a las 4 de la tarde, todos más que invitadísimos, voy a dar mis 10 mandamientos para los emprendedores. Entonces, si quieren lanzarse, oye, a las 4 en punto, de 4 a 5, los mandamientos de los emprendedores, gracias por la invitación y de eso se trata, de inspirar a otros chavos. A ver, te voy a hacer una pregunta muy cañona, Enrique. Tú llevas mucho tiempo en el servicio público, llevas ya 3 años como presidente del Instituto Nacional del Emprendedor y fíjate que yo, sobre todo en este mes de septiembre, estuve hablando muchísimo en radio y comentando muchísimo con los cuentavientes. que para mí, el gran meollo del asunto, porque al final, cuando quieres algo, vas a encontrar la lana, vas a encontrar el contacto, vas a encontrar la forma, o sea, la pasión y el compromiso mueven montañas. Y yo decía que eso son cosas que se acaban dando, pero yo diría que el primer gran paso, y quiero tu opinión con respecto a eso, porque te escuchan muchos jóvenes en este programa, es, ¿qué crees que nos faltan los mexicanos para emprender? Ok, mira, primero, yo creo que mucho nos hace falta, muchas veces, creérnoslas. Give me a five, give me a five. Ahí está el five. Eso es lo que decimos diario en el programa, es que nos la tenemos que creer. Eso sí, sin duda. A ver, vamos a creernos que sí podemos emprender. Hoy existe, como te decía, este entorno que te puede facilitar los procesos. Mira, déjame decirte, por ejemplo, alguien de quienes nos están escuchando ahorita, y que tiene esa idea y dice, oye, ¿será cierto que puede llevar a cabo un emprendimiento? Sí. Una, puede recurrir a alguna incubadora, tú en tu programa de Enchulam en Changar, tuviste varios representantes incubadoras, pero también lo puedes hacer directamente en nuestra plataforma, te das de alta en la red Apoya al Emprendedor, sigues el programa de Emprende Fácil con la plataforma de incubación en línea, es un proceso asistido, cinco módulos, no necesitas a nadie, simplemente tienes que estar pegado a tu computadora haciendo tus ejercicios, te llevan a empezar a entender a tu cliente, a tu mercado, cómo está tu competencia, etcétera, y al final de este proceso, cuatro semanas, tienes todo listo para poder iniciar tu negocio. Obtienes un certificado de esta plataforma, que confirma que tu propuesta de negocio tiene una posibilidad real de llevarse a cabo. Claro. Entonces tienes una segunda etapa, puedes participar en una convocatoria del Instituto Nacional del Emprendedor, por un subsidio semilla de hasta 50 mil pesos para iniciar tu negocio, o bien, este es el paso para obtener un financiamiento de tu primer crédito, que te puede prestar el banco hasta 150 mil pesos, en un programa de financiamiento que está garantizado por el Instituto Nacional del Emprendedor, que lanzó el presidente Peña el año pasado, precisamente buscando acercar financiamiento a los jóvenes de 18 a 30 años de edad. Claro, claro, porque yo creo que, hacemos un paréntesis, yo creo que ese es el gran meollo del asunto. Uno, no querer ser la yurita, vamos a regresar a hablar de eso, porque creo que ese sentimiento es tan importante para poder echar para adelante cualquier cosa, pero que de la pata de la que cojean casi todos los emprendedores es creer que es imposible que te presten lana. Y la verdad es que hace 10, 15 años era muy difícil que una institución financiera te fondeara un negocio si no tenías un historial crediticio, si no tenías por lo menos cierta cantidad de años operando. Y eso ya no es así hoy, ya es mucho más fácil levantar y conseguir lana, no necesariamente de tu abuela. Ah, así es. Y mira, hay muchas de estas aliados que tienen metodologías de incubación, que están trabajando con grupos emprendedores y cuando concluyen el ciclo de formación, como sabes, se presentan los Demo Day. Y entonces, en esos Demo Day, invitas a inversionistas ángel, o invitas a fondos de inversión, o invitas a otras gentes que dicen, oye, me gusta tu planteamiento, yo lo invierto. Esa es una suerte, tú lo sabes mejor que nadie, de lo que le llaman dinero inteligente. No es que yo te dé el dinero y te diga, y luego vienes en un año y me dices, no, yo estoy sobre de ti, te estoy guiando, te estoy transfiriendo capacidades. Entonces, hoy como nunca, Marta, y es lo que te quiero comentar, existen las posibilidades de emprender. Entonces, vamos a creérnoslas y demos ese paso y hagamos de México un mejor país. Ok, ¿qué es creérsela? A ver, creérsela es, si yo tengo un sueño, si me estoy imaginando qué puedo hacer, hagámoslo y llevémoslo a la realidad. No nada más nos quedemos con ese sueño dándole vuelta y que luego te pase que digas, híjole, este cuate está haciendo lo que a mí se me ocurrió el año pasado. Sí, claro. Y eso cuántas veces no pasa, ¿no? No, otra, muy bonita. No, seguramente esto es una jalada, porque si fuera una idea genial, alguien más ya la hubiera hecho. Que además, a veces son tan obvias las cosas, que mira, también, nuestro sistema educativo cada vez más lo está haciendo, que son transferir también ciertas metodologías que te ayudan a innovar o identificar oportunidades. Mucho lo que dicen, ¿no? A ver, te quedas aquí, me salgo un poco de la caja, pienso algunas cosas de mi experiencia, y de repente te salen ideas interesantes, pero luego viene la otra parte, lo podré llevar a cabo. Entonces, ahí es donde está la pasión, el que te enamores de tu idea, el que puedas llevar a la práctica estas cosas, ¿no? Y mucho lo que busca la Semana del Emprendedor es ese mecanismo de inspiración. Una buena parte de las actividades de la semana son testimonios de gente que le está yendo bien. Aprovechenlo. No se queden con mañana, después, no está cañón, no, quién sabe cómo funcione, no, seguramente va a ser un relajo. Pero aprovechen esta oportunidad porque ustedes no saben que este día, que esta semana, que esta Semana del Emprendedor aquí en la Expo Bancomer pueda cambiarles la vida. Regresando, ¿cómo se hace? Con Enrique Jacob, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor en W Radio. Marta Lefaybe, transmitiendo en vivo y en directo desde la Semana Nacional del Emprendedor. Continuamos. Y, cuentavientes, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de emprendedurismo, a inspirarlos a todos ustedes que escuchan este programa de manera súper regular, a que enfrentan esa idea, ese negocio que llevan ronroneando en su cabeza ya hace varios, varios meses o a veces hasta años. Estamos platicando con Enrique Jacob, que es el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, que justamente tiene una plataforma para que ustedes empiecen a acercarse a el mundo de posibilidades en apoyos, en ayuda, en recursos que tiene el INADEM a su disposición. Pero antes de eso, quiero, Enrique, que le digas a todos los cuentavientes que están escuchando, los consejos antes de acercarte al INADEM y aventarte al ruedo. El primer consejo es que deben de acompañarnos a la Semana Nacional del Emprendedor, que, como comentamos, está organizada con la presencia de esta red de aliados que están comprometidos con apoyar al emprendedor. Segundo, dense de alta en la red de apoyo al emprendedor en www.inadem.gov.mx. No les quitará más de cinco minutos. Es una especie de red social. Cuando uno se da de alta, revela cierta información, si eres mujer, en qué zona, en qué sector, si eres emprendedor. Y a partir de esto, tienes acceso a los productos, ofertas, servicios de todos estos aliados, que puede ser una institución pública como Correos de México, que te ayuda para abrir tu espacio de comercio electrónico e incluso para distribuir tu producto. O puede ser una empresa privada que tiene productos precisamente para apoyarte. Digo, los Google, los Facebook están todos presentes porque todos tienen herramientas. Queremos que las pymes sean más productivas y los emprendedores puedan ser más asertivos. Y en esa plataforma de la red de apoyo al emprendedor está la plataforma de incubación en línea. La plataforma de incubación en línea es la que te permite, es la que te permite llevar a cabo tu proceso de emprendimiento alojado en esta plataforma, que es el primer paso que tú tienes para poder emprender, para poder poner en blanco y negro tus ideas. Ok. ¿Cuál sería tu más grande consejo a todos los que, por ejemplo, ya empezaron? Que a lo mejor tienen, Enrique, un año o dos años, que ya medio arrancaron. Correcto. Igualmente, ¿es el INADEM para ellos? Por supuesto. Quienes ya arrancaron, quienes quieren llevar su negocio a otra etapa, por ejemplo, la capacitación es fundamental. Hay que continuar preparándose permanentemente. También en la semana y en la red de apoyo al emprendedor te encuentras ofertas de estos oleados, organismos empresariales, instituciones de educación superior, que tienen programas que buscan capacitarte para que estés mejor al frente de tu negocio. Las tecnologías de información y comunicación, los negocios, no importa que sean negocios tradicionales, hoy pueden, con un sistema, con una plataforma, con una tableta, con una computadora, tener mejor control de tu negocio, saber mejor cómo está comportando tu competencia, los precios, ser mejor empresario con el uso de las herramientas de tecnología a tu disposición. O si tú lo que quieres es empezar a innovar, tienes toda una red de aliados que van desde la institución, del CONACYP, pasando por el Politécnico, por la UNAM, por programas públicos, empresas privadas que te apoyan precisamente en ese tema del emprendimiento. Entonces, si quieren ustedes emprender, si tienen la idea y quieren llevarlo a cabo, a cabo su idea, el instituto es la oportunidad. Pero si ya tienen su negocio y quieren llevarlo a un estado de desarrollo mayor, también el Instituto Nacional del Emprendedor es tu principal aliado. Oye, y en contactos, porque somos una sociedad de relaciones y es bien importante el famosísimo networking. Networking, porque te urge conocer a lo mejor a alguien que esté en tu industria, a alguien que ya la ha hecho en lo mismo que quieres emprender tú, o a lo mejor estás buscando un inversionista o un socio estratégico. ¿Esa red de contactos también la tiene el INADEM? Nosotros apoyamos como parte de los programas del Fondo Nacional del Emprendedor, la organización de eventos. Los difundimos también a través de la red de apoyo al emprendedor. Eventos que buscan fundamentalmente conectar a proveedores con empresas que requieren conectar a gentes del mismo sector a través de este networking, que como bien dices tú, te aporta valor y te va afianzando mejor tus relaciones. Dentro de la propia red de apoyo al emprendedor tienes mecanismos para llevar a cabo este proceso. Con la aplicación de la Semana Nacional del Emprendedor, puedes también chatear con quienes están en la Semana Nacional del Emprendedor, porque sí valoramos muchísimo esta oportunidad que tiene el que tú conozcas gente que se puede complementar contigo o gente que está en tu sector, porque finalmente todo esto también es de estar aportándole valor a lo que se nos está ocurriendo. Oigan, y me acaba de contar ahorita Enrique en el corte comercial, cosa que yo no sabía. Les contamos hace un momento que hoy a las 4 de la tarde aquí en la Expo Bancomer voy a dar una conferencia que son los 10 mandamientos en los emprendedores. Y quiero que les cuentes que necesitamos, cuentavientes, romper un récord Guinness. Así es. A ver, les platico. El año pasado, como parte de las actividades de la Semana Nacional del Emprendedor, el Instituto Nacional del Emprendedor se propuso romper un récord Guinness del evento empresarial con mayores vistas en un momento determinado. Lo registramos en el Guinness y en la conferencia de Jordi Muñoz, un joven emprendedor radicado en Tijuana, rompimos ese récord que lo tenía un evento en la India. Ahora nos estamos trazando como meta volverlo a romper. Nosotros señalamos cuál es la conferencia magistral, en este caso es la conferencia magistral de Marta de Baile, que es una emprendedora que tiene mucho jale. ¿Cuántos hay que matar? ¿Cuántos views necesitamos? Mira, están conectados, gracias a la participación de aliados, como son institutos de educación, como son gobiernos estatales o gobiernos locales, más de 1.900 puntos, en donde están haciendo esfuerzo regularmente en estos puntos de invitar a empresarios, estudiantes, etc., a que estén siguiendo en vivo estas conferencias, que son conferencias muy valiosas. Entonces, hoy estarán conectados estos puntos que estarán viendo simultáneamente tu conferencia. Entonces, quien nos esté escuchando, yo les diría, aunque no estén en la Semana Nacional del Emprendedor, conéctense a semanaelenemprendedor.gov.mx, ahí hay un señalamiento que dice, sigue la semana en vivo, conéctense y sigan en vivo la conferencia de Marta de Baile, que es a partir de las 4 de la tarde, ayúdenos, todo esto tiene un proceso de registro en la plataforma, de registro en los puntos, lo audita una institución y después confirma que se rompe el récord anterior y estamos seguros que vamos a marcar un récord Guinness con tu conferencia, Marta. Híjole, cuentavienta, no me vayan a dejar en mal, Rebeca, ¿qué hacemos? ¿Cuántos hay que matar? ¿No me dijiste? ¿2 mil ciento y cachito? Dos mil y tantos puntos conectados de transmisión. Ok, de views. Uy, perfecto, hija. O sea, son 2 mil views. No son 2 mil views, es decir, por ejemplo, alguien que nos está viendo en la plataforma se cuenta como un view, pero también, por ejemplo, la cámara de comercio de Guadalajara, que tiene uno de los puntos de conexión, ese es otro de los puntos de conexión. Entonces, toda esta red, que no solamente tiene la oportunidad de verte en la conferencia físicamente, sino también a través de esta infraestructura de puntos que están atentos a lo que pasa en esta conferencia. Dos mil setecientos cincuenta. Dos mil setecientos cincuenta es lo que hay que romper. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Dile, dile, Rebeca. Dile, Enrique. Oh, te estás metiendo, Enrique, en saco de once varas. Exacto, en saco de... Eso, mira, en dos minutos. Muy bien, además sabemos... Oigan, no me vayan a dejar mal, cuentavientes. Se loguean a la página de el INADEM, que es... www.semanalemprendedor.gov.mx Ok, a las cuatro de la tarde. Así es, déjame comentarte como comentario general que además de los más de ciento veintitrés mil asistentes con registro único que esperamos en esta semana, habrá algunos que vengan una sola vez, otros que vengan más veces, pero son ciento veintitrés mil registros únicos, además de ellos, en la Semana Nacional del Emprendedor Virtual, en esta plataforma, por ejemplo, el año pasado, Marta, tuvimos más de trescientos cincuenta mil asistentes y pensamos, por supuesto, también romper ese récord. De hecho, esperamos estar por encima, no estamos dando números, pero seguramente llegaremos a cerca de quinientos mil que durante la Semana del Emprendedor han seguido en algún momento alguna de las conferencias. Como te decía, las conferencias están pensadas para inspirarnos, para seguir los consejos de gente experta como Marta, que nos va a compartir sus diez mandamientos, que es toda la experiencia de una vida de emprendedora. Es sensacional, Enrique, de veras los felicito mucho. Yo creo que hace mucha falta en México cultura emprendedora y de verdad te lo digo, creo que han hecho un gran trabajo y se ve con la asistencia y la cantidad de gente que tenemos aquí, pero sobre todo porque yo creo que necesitamos recordatorios muy seguidos de que somos mucho más capaces de lo que creemos, de que creer en uno mismo es el punto de partida de cualquier cosa en la vida y yo espero que, así como mi conferencia hoy, todas las demás conferencias y talleres el día de hoy, los inspiren a todos a aventarse a lo que llevan pensando mucho tiempo y no han tomado la decisión. Fíjate que ayer, escuchando a un conferencista, decía, haciendo mención a un libro muy famoso de Andrés Oppenheimer, Innovarse o morir, al final hablaba de las grandes oportunidades que se presentan en México y de las grandes oportunidades de toda esta juventud y todo lo que está pasando en México y dice, eso lo vemos todos fuera del mundo, pero los únicos que no lo reconocen son los propios mexicanos. Entonces, a ver, hay que creérnoslas. Tenemos hoy todo para salir adelante, hay que materializar nuestros sueños, hay que aprovechar todos estos acompañamientos que hay y no son solamente públicos, la mayoría son acompañamiento privado que están precisamente comprometidos en tener pequeñas empresas más productivas y emprendedores que sean exitosos en lo que hacen. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Marta. Gracias por la invitación, un placer tenerte acá. Vamos a seguir hablando del tema así, claro, a las cuatro nos vemos y vamos a tener más adelante a Pamela, que es un gran ejemplo de una emprendedora, mujer, franquiciataria. Es un caso de éxito. Un gran caso de éxito. María del Sol, que es directora general del Programa de Desarrollo Empresarial del INADEM. Viene Aldo Sales, vamos a hablar de mitos sobre la inversión y en un emprendimiento exitoso. En fin, vamos a dedicarnos al tema del negocio el día de hoy en W Radio. Oigan, un par de cositas antes de seguir con Canadá. Para todos los que aman las series policiacas, de esas que lo tienen a uno al filo del sillón, déjenme decirles que Fox Life está por estrenar, los que son adictos a las series, una serie que se llama Conviction. Y es básicamente la historia de una abogada, hija de un expresidente que está a punto de aceptar una oferta de chamba, de un fiscal del distrito de Nueva York. Y todo lo que sucede, el equipo de trabajo, la unidad integral de convictos, cómo se maneja esta chava. Dicen que está buenísima, se llama Conviction. Y está por estrenar la Fox Life a las 10 de la noche el día de hoy. Entonces, si quieren saber cómo se resuelven este tipo de casos, no se pierdan este gran estreno de Fox. Se llama Conviction a las 10 de la noche por Fox Life. Son las 10.49 de la tarde en, digo, de la tarde, de la mañana en W Radio Cuentavientes. Y, bueno, saben que nosotros estamos transmitiendo desde la Semana del Emprendedor. Y somos superfans de que todos ustedes hagan sus sueños realidad y que se avienten a ser la empresa que siempre soñaron. Les quiero dar unas cifras que no puedo creer. Miren. Así estamos en México en cuanto a emprendedurismo se refiere. La mayoría de los emprendedores son impulsados más por un tema de oportunidad que por un tema de necesidad. O sea, emprenden por decisiones forzadas como, por ejemplo, la falta de empleo. La mayor participación en crear nuevas empresas es de chavos entre los 25 y los 34 años de edad. La tasa de emprendedores ya establecidos en México es de 6.9% y México se ubica en el lugar número 46 de 60 en cuanto a deseabilidad de ser emprendedor. Pues está bien los números. Claro, muy bien. Ahora, 34%, o sea, casi 4 de cada 10 de las personas tienen miedo a fracasar. pero casi el 50% de los chavos considera que emprender es una muy buena opción de carrera. Ahora, esto es lo más cool de todo. Las mujeres estamos arrasando, cuenta bien, ¿no? Sí, totalmente. En México, oigan esto, 3 de cada 10 empresas con registro ante el SAT pertenecen a mujeres. Y de los 4 millones 936 mil casi 5 millones de empresas del país alrededor de 1.5 millones nacieron por la visión empresarial de una mujer. Y 9 de cada 10 empresas propiedad de mujeres son MIPIMES, o sea, parámetro que también pone de manifiesto el emprendimiento de todas las mujeres y Pamela es un perfecto ejemplo. ¡Bravo! ¡Aplauso para Pamela, Tomás! Pamela es dueña de la franquicia The Barber's Spa. No puedo creer que empezaste tu emprendimiento a los 19 años. ¿Y a cuántos años tienes? Así es. Ahorita tengo 27 años, Marta. Muy bien. 8 años de carrera en el mundo del emprendimiento. Tengo 9 años. Ahora, ¿eres de San Luis? Soy de San Luis Potosí. ¿Empezaste a emprender en San Luis? Así es. La primera fue... Vamos a hablar de provincia, porque aparte de que nos oye muchísima gente en San Luis y en otras partes de la República Mexicana, uno creería que casi casi si no estás en el ombligo del país que es la capital, o sea, Chilangolandia, que está muy cañón emprender en provincia. Bueno, yo creo que se necesita esfuerzo en donde estés, se necesita una visión, tener un objetivo fijo de lo que quieres hacer y la gente te empieza a buscar al ver tu negocio, al ver tu energía y querer formar parte de este proyecto. ¿No importaba si estabas en San Luis Potosí o en Champotón? No, claro que no. A ver, cuéntanos tu historia, tenías 19 años y luego... Bueno, tenía 19 años, yo empecé a ver que no había un lugar para el cuidado de los hombres. Los hombres iban a spas o estéticas en donde pues no es su ambiente, ya sabes, los chismes, la novela, puras cosas de mujeres. Entonces decidí hacer un estudio de mercado y en ese estudio de mercado salió pues que los hombres necesitaban un lugar en donde pudieran tener todos esos servicios. A ver hija, pero Pamela, tenías 19 años. Sí. O sea, cuando llegaste con tus papás a decirles, pa, es que fíjate que voy a hacer un estudio de mercado, no te vio con cara de... Claro. ...ida. Sí, al principio para ellos era como una idea muy vaga o sí, está bien. En el momento que llegué con las llaves del local y les dije, ahora sí, quiero poner ya mi negocio, les dio un infarto. me dijeron, bueno, pues adelante, vamos a ayudar. Entonces, a ver, hiciste el estudio de mercado. Así es. ¿Tú solita o contrataste a una compañía? No, yo estudié, bueno, dos años estudié creación y desarrollo de empresas y ahí fue donde pude incubar mi negocio. Ok. Y ahí vi todas las necesidades y entonces ya empecé. Entonces, ¿te diste cuenta que en San Luis Potosí a los hombres les surgía un barbershop? Les surgía. Pero ve lo padre de esta historia que a mí me llamó mucho la atención. O sea, no es como hemos dicho y como tú lo has repetido todas las veces en el programa, Marta, no es nada más, ay, tengo ganas de poner algo, no sé qué, pero algo. Hizo su estudio de mercado, se especializó, checó el negocio, vio también qué posibilidades había para invertir en San Luis Potosí. Ese estudio de mercado obviamente arrojó cifras que te ayudaron como a ver cuánto íbamos a invertir para eso. Y aparte, se metió a estudiar una carrera para especializarse también, obviamente. En tu negocio, muy bien. Sí, es lo que ellos siempre han querido. Así llevas pasos, o sea, no es nomás así porque sí. Y no era como el borras. No. Entonces, sale el estudio muy bien y qué sucede después. Entonces, ya, abrió el 21 de septiembre del 2009 la primera sucursal de The Viber Spa en San Luis Potosí. A los seis meses se abre otra en Mérida y a los otros tres se empiezan a abrir más puntos de venta. Actualmente existen 40 ya y, bueno, yo espero terminar el año con 50 franquicias. No lo puedo creer. Estoy en shock. Lo contaste tan fácil y no creo que haya sido súper fácil y quiero que nos compartas los momentos infernales de ya no quiero, de ya no quiero la barbería. Es más, ya no quiero nada, es más, ya me quiero casar y quiero tener hijitos y ya no quiero hacer nada. De eso vamos a hablar regresando con Pamela. No se vayan. Marta de Faile transmitiendo en vivo y en directo desde la Semana Nacional del Emprendedor. Regresamos. Son las 11.32 de la mañana en W Radio y estamos celebrando la cultura emprendedora. Estamos celebrando a todos los hombres y mujeres uber mega valientes que se han atrevido a hacer empresa aquí en México y estamos platicando justamente con Marisol. Marisol, ella es quien se encarga de que toda esta semana funcione y estamos hablando, les prometimos que íbamos a hablar de muchos de ustedes cuentavientes que son considerados millennials. ¿Por qué ustedes son tan importantes y por qué para muchas marcas y para muchas compañías y para muchos servicios son los consumidores más importantes? Así es, pues los millennials son esos que nos ven a nosotros. Creo que todavía entro en el año de los millennials pero yo soy como una señora reprimida en mi ser. O sea, son los que nacieron entre 1980 y 1999 Exacto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, no les voy a decir mi edad pero ahí estoy. O sea, no tienes una idea a lo lejos que estamos Rebeca y yo de ser millennials. 1980, 1990, 2016 Perfecto, mi edad, 36 años. Bueno, tienen actitud millennial. A ver, entonces los millennials. Ajá. Entonces, este, bueno, son estos chavos que están en este grupo que es la generación X y bueno, pues estos, perdón, la generación Y. Estos chavos, pues les tocó el 9-11, les tocó nacieron con un teléfono en la mano muchos de ellos o lo fueron, les tocó el Hotmail, les tocó todos estos tiempos de empezar a desarrollar este, pues, un internet a muy corta edad. Claro. Conocer la evolución de Amazon, el ICQ, todas estas cosas. Este, el Hi-Fi. Cállate el ICQ. No. Cucú. Cucú. O sea, si tuviste ICQ, eres un anciano. No, somos millennials todavía. Te lo juro, perdón. Es millennial todavía, claro. Si tuviste ICQ, bueno, y entonces. Entonces, bueno, este es el gran mercado de hoy. Tenemos un mercado este, que significa la mayor parte de la población en el mundo y que son los consumidores. Entonces, hoy por hoy las marcas, las empresas, los gobiernos están buscando cómo entender a este grupo de población y cómo ofrecerles cosas reales. No, también viven en redes sociales. Es una persona que por lo general está consumiendo contenido. Por eso es tan importante lo que hablábamos hace rato del valor o del contenido de valor. Que finalmente, pues, hoy tenemos tanto acceso a información, videos de miles de cosas en redes sociales y los millennials ahí están, consumiendo, consumiendo en redes y, bueno, pues, es importante encontrarles el modo. No es gente que no les gusta sentirse atados, que les gusta más el home office, que les gusta vestirse más casual, que no les gusta tanto el compromiso de horario o valoran más su libertad. Ustedes son como un río y fluyo, ¿no? Sí, yo no te digo porque aunque estoy en el rango de edad no sé qué me pasó que yo soy como... Yo sí creo que yo tengo corazón millennial. Señor secretario, usted es tan poco millennial porque me voy a unir a su grupo. Cualquier persona que sigue teniendo una Blackberry, no somos millennials. No somos millennials. Y mira que yo abandoné mi Blackberry hace dos horas y veintitrés minutos, ¿eh? Bueno, tengo que confesar que estando un año de cumplir sesenta es difícil desapegarse de instrumentos... Claro. Y aparte, perdón, yo sí te entiendo. El teclado, el teclado de la Blackberry es el teclado de la Blackberry. Sin duda alguna. ¿Estás de acuerdo? Generalmente hay que coexistir con el Blackberry y con algún otro tipo de instrumento más actualizado. Estoy de acuerdo. Oye, Marisol, es que te tengo que despedir porque ya no me voy a seguir con el secretario. como Gordon Tomogan y a ti ni te voy a hacer caso. Gracias, Marisol. Muchas gracias. Invitación a todos. Y que vengan. La entrada es gratuita y pueden inscribirse en la página de semana del emprendedor punto go punto mx. Así es. Y vamos a estar aquí hasta el sábado. Así es, aquí los esperamos. Hay muchas cosas. Aprovechenlo. Es un esfuerzo de la Secretaría para todos ustedes. Muchas gracias, Marta, por recibirnos. Gracias, Marisol. Y a las cuatro el record. Y conferencia a las cuatro y se loguean online para que nos vean, ¿ok? Bueno, ahora sí te presento como te mereces. Hilde Fonso Guajardo Villarreal a quien entrevistamos el año pasado, ¿correcto? Así es, Marta. Pero, ¿cómo te digo? Es que Hilde Fonso me parece una cosa fuertísima. Mira, mis hermanos... Hilde... Así me dicen mis hermanos. Sí. Pero es que Hilde es como... Además te falta el H. Este, no. Hilde. Poncho, Hilde. Hilde, como tú gustas. Poncho, Poncho está muy bien. Poncho se ve muy profesional. Es el secretario secretario de Economía desde el 2012. Y justamente contigo quiero hablar de cómo ves el futuro de los jóvenes emprendedores de México. Porque mira, hace rato con Enrique Jacob hablábamos de... Le decía yo ¿qué le hace falta a los chavos en México? Y me dijo lo que hemos repetido 700 veces en este programa. Creérsela. Y sin duda alguna esta iniciativa del INADEN y de crear la Semana del Emprendedor incentiva a que exista todavía más una cultura emprendedora. Porque no teníamos hace algunos años por lo menos hace 10, 16 que yo empecé la infraestructura para generar los apoyos que necesitábamos los emprendedores. Hoy, ¿cómo ves a los chavos? Yo creo que son dos temas. Es un primer tema que tiene que ver con una nueva etapa desde la formación desde la manera como enfocas tus retos de vida desde muy chavo. Nosotros fuimos educados en un sistema que nos entrenaba mentalmente para pensar en un trabajo tradicional. Ya sea que tuvieras vocación del servicio público o de la empresa privada. Mis amigos que hoy son empresarios exitosos de la escuela esos cuates estudiaron para trabajar para una gran empresa y estando en una gran empresa se les ocurrió cómo aprovechar su conocimiento para lanzar su propia empresa. Hoy los chavos no están en ese proceso antes están tomando las decisiones de tomar riesgo y tiene que ver con la manera que nos enseñaron a todos a enfrentar el riesgo y aprender de nuestros errores aprender a fracasar y poder aprender de ahí para poder lanzarte otra vez con ideas y uno de los elementos más importantes en mi generación es ese concepto del fracaso. Antier leí hay un muy buen artículo que decía cómo aprender de los buenos fracasos como cuando uno le dice es que hay buenos fracasos y hay malos fracasos pues tiene que ver con una actitud primero que no te claves en una idea pasionalmente hasta no dejarla nunca porque podría ser tu entierro tienes que probarla ver cómo funciona poder transformarla si hay cosas que tienes que sintonizar y experimentarla entonces yo creo que primero tiene que ver con una nueva manera de entrenarte una manera de ver los retos y de ver tu involucramiento en el mundo y sabes que Poncho le decía yo a Enrique que me impresionó muchísimo la cantidad de jóvenes que veo hoy aquí y yo creo que ese espíritu que uno trae a lo mejor desde secundaria que uno trae ya en la prepa o que a lo mejor te nació en la universidad es un espíritu que lo alimentas y sucede y es un músculo que crece o se mata y le decía yo a Enrique también que muchos acabaron estudiando carreras porque eso era lo que había que estudiar en su casa porque eso era lo que estudió tu abuelo porque eso era lo que había que estudiar para ser parte del negocio familiar y poner de lado dos cosas uno la pasión y segundo algo que dices que es bien importante porque cuatro de cada diez emprendedores tienen mucho miedo el saber que el miedo es algo con lo que vas a vivir y está bien está bien que tengas miedo hazlo con miedo pero hazlo y quitarte ese miedo al fracaso y hacer un fracasado y si no me sale como si esta fuera la única y la última oportunidad que vas a tener en tu vida ayer participó espontáneamente en la inauguración un joven Daniel Daniel es un cuate de la península de Quintana Roo que lanzó hace mucho una plataforma de reservaciones en el tema turístico y al principio batalló mucho para encontrar financiamiento tenía que hacer muchas solicitudes ahora los fondos de capital semilla lo persiguen a él porque ha sido un emprendimiento grandioso él tiene una discapacidad completa no puede moverse a partir del cuello pero Daniel ayer que narraba su experiencia justamente decía si estás en esto simplemente porque tu objetivo es dinero no vas a llegar a ningún lado tiene que haber una pasión por resolver un problema tiene que haber una pasión por generar una solución y como derivado de ello vas a tener una rentabilidad derivado de ello si es exitoso vas a tener una ganancia pero los que inventaron las grandes cosas que hoy son icónicas en el mundo del emprendimiento empezaron por el reto de la solución de un problema claro por supuesto entonces dirías tú quitarnos el miedo al fracaso quitarnos el miedo al fracaso saber distinguir aquellos fracasos que nos sirven de lecciones para poder de ellos tomar las lecciones para corregir en el siguiente relanzamiento y eso es fundamental o sea solo se aprende a través del intento y el error pero diferenciar de donde vamos a tomar esas experiencias para ir perfeccionando lo que queremos ayer en una charla que tuvimos en el ecosistema con Chavos platicábamos que grandes cosas que se han inventado se han inventado por error y que terminaron siendo productos muy exitosos en los mercados que iban por otra solución y que derivado de ello descubrieron algo alternativo que se vuelve altamente rentable en el mercado ejemplos como los stickers el invento del sticker empezó por la idea de sacar un pegamento con mucha fuerza adhesiva se equivocaron y luego descubrieron que un pegamento que se despegue fácilmente tendría un gran uso para leyendas a pegar en post-its que se pueden retirar y de esa idea del papelito viene entonces la idea electrónica del post-it entonces vas encadenando cosas que vas se te van ocurriendo dentro de un proceso de innovación ahora aparte de eso tienes que tener también un ecosistema que lo puedas liderar que lo puedas integrar cuando Enrique y yo estuvimos haciendo exploración en el 2012 estábamos en el proceso de gobierno electo hicimos muchas reuniones con el sector privado con chavos gente importante que ya estaba en el sistema emprendedor para aprender como la sociedad civil ha desarrollado elementos de capital social para empujar a los emprendedores una vez que tuvimos una muy buena imagen de lo que había ahí afuera en la sociedad consideramos que la acción del dinero público tenía que ser para fortalecer lo que la sociedad ya venía empujando entonces se diseña el Instituto Nacional de Emprendedor que es el compromiso que el presidente Enrique Peña hace desde su campaña y a partir de ahí se integran los fondos el fondo cuando nosotros lo recibimos estaba en el lugar 72 de transparencia y eficiencia de 80 fondos el año 2015 la GESOC lo califica como número uno dentro de los problemas desde el punto de vista de efectividad y transparencia y nos ayuda a ver como el impacto en tres años 2013, 14 y 15 subió a impactar más de 45 mil proyectos 19 veces más de lo que habíamos tenido en el mismo periodo en la administración anterior y dentro de este esquema todo lo que es la parte de modernización de tecnologías de la información hemos logrado distribuir 3 mil millones de pesos para impactar a 172 mil pymes dentro de este esfuerzo o sea la idea es cómo refuerzas un sistema que viene apoyado ya por grupos de la sociedad civil por incubadoras por universidades y por muchos actores cómo lo complementas para potencializarlo al nivel que hoy tiene claro yo a lo que platicaba con Enrique me gustaría que me explicaras un poco cómo vives tú el INADEM que otro de los grandes miedos del emprendedor independientemente de que el tema de fondeo y de buscar inversión no es fácil y hace algunos años era complicadísimo que un banco te diera un crédito si no tenías un negocio operando y en números negros durante varios años hoy el escenario es un poco diferente pero si somos un país de relaciones independientemente de que esto es México o estuvieras en Estados Unidos o estuvieras en Europa creo que conocer a las personas correctas en tu jornada o en tu viaje emprendedor es súper importante conocer al que ya hizo lo que tú estás haciendo y que te puede dar experiencia y que te puede dar conocimiento o conocer al inversionista que está interesado en invertir en negocios como el tuyo o conocer a un socio estratégico ¿cómo vives tú esa parte del INADEM? Yo creo que es parte del compromiso que una política pública tiene que tener ¿cómo puedes potencializar algo que puede ser en algún momento casuístico y que tiene que ver por ejemplo con tu mundo y tu network de relaciones y cómo lo transformas para que sea un bien público ¿cómo creas la red nacional del emprendedor para que todos los actores en una sola plataforma tengan acceso a las ideas tengan acceso a los talentos ¿cómo esto debe de transformarse que no sea una cultura del privilegio quién eres y a quién conoces sino que tus ideas sean las que finalmente atraigan al capital semilla finalmente atraigan al capital emprendedor de tal manera que el mecanismo que tú lances en una plataforma ampliada donde la gente pueda navegar y pueda encontrar las diferentes vertientes de apoyo a sus proyectos debe de ser totalmente abierta como un bien público para que no finalmente quedemos solamente limitados al esquema de las relaciones personales y del mundo en el que te desarrollas la plataforma misma de la red nacional del emprendedor trata de darte una ventana de acceso a todo el network que está ahí afuera del sector público y del sector privado para apoyar este tipo de proyectos y finalmente el marco legal en el cual las cosas se desarrollan tiene que ser un marco que fortalezca la competencia que fortalezca el acceso y que nos alejemos justamente de lo que pudiera ser percibido como una cultura del privilegio a ver dame tu mano poncho hagan de cuenta que les está agarrando la mano a ustedes a todos los chavos que están escuchando este programa y no tan chavos también hombres y mujeres no importa si tienen 34 o 44 si las dejó el marido y les urge empezar a hacer lana si están saliendo de la carrera y la estudiada no les interesa poncho secretario de economía ¿cuál sería tu consejo para los que están sentados a la orilla de la alberca y todavía no se animan a meterse a nadar? básicamente creo que con mi corazón con tu corazón creo que todo mundo hemos enfocado un deseo en la vida una visión de lo que queremos que sea la transformación algunos la vimos desde muy jóvenes otros nos ha tardado tiempo conocemos historias de compromiso y de éxito que empezaron a los 70 algunos grandes hombres de negocio que sabemos que entraron tarde yo creo que más que tener que ver con edades tiene que tener ese momento en la vida sea los 16 sea los 18 sea los 24 que finalmente te cae el 20 que viniste aquí a transformar lo que estás viendo a generar con tu capacidad y talento y creatividad un mundo mejor en el que te estás desarrollando y donde quieres dejar una huella una marca esa marca será de diferentes dimensiones dependiendo obviamente de tu talento y de tu penetración pero todo mundo tenemos que venir a transformar para bien en donde estamos y ese compromiso con esa idea puede ser orientada a la solución de un problema de mercado o a la solución de un problema público o social pero ambos te dan el derecho de aspirar a través de ello de hacer una vida y de una vida productiva bueno no te puedes ir regresando del corte quiero que me digas en tu experiencia de lo que has visto no solamente como secretario de economía pero también como un poco padre del INADEM los errores que cometen los jóvenes emprendedores de eso podemos hablar regresando va hacemos una pausa rapidísimo en W Radio ya volvemos no se vayan Marta de Faile transmitiendo en vivo y en directo desde la semana nacional del emprendedor regresamos son las 11.32 de la mañana en W Radio y estamos celebrando la cultura emprendedora estamos celebrando a todos los hombres y mujeres uber mega valientes que se han atrevido a hacer empresa aquí en México y estamos platicando justamente con Marisol ella es quien se encarga de que toda esta semana funcione y estamos hablando les prometimos que íbamos a hablar de muchos de ustedes cuentavientes que son considerados millenials ¿por qué ustedes son tan importantes y por qué para muchas marcas y para muchas compañías y para muchos servicios son los consumidores más importantes? así es pues los millenials son esos que nos ven a nosotros creo que todavía entro en el año de los millenials pero yo soy como una señora reprimida en mi ser o sea son los que nacieron entre mil novecientos ochenta ochenta y mil novecientos noventa y nueve exacto muy bien por ejemplo no les voy a decir mi edad pero ahí estoy o sea no tienes unidad a lo lejos que estamos rebeque yo de ser millenials lejísimo perfecto mi edad treinta y seis años pero tienen actitud millenials a ver entonces los millenials ajá entonces este bueno son estos chavos que están en este grupo que es la generación x y bueno pues estos perdón la generación estos chavos pues les tocó el line eleven les tocó nacieron con un teléfono en la mano muchos de ellos o lo fueron les tocó el hotmail les tocó todos estos tiempos de empezar a desarrollar este pues un internet a muy corta edad claro conocer la evolución de amazon el icq todas estas cosas este el icq no o sea si tuviste icq eres un anciano no somos millenials todavía perdón es millenial todavía si tuviste icq pues entonces entonces bueno este es el gran mercado de hoy tenemos un mercado este que significa la mayor parte de la de la población en el mundo y que son los consumidores entonces hoy hoy por hoy las marcas las empresas los gobiernos están buscando cómo entender a este grupo de población y cómo ofrecerles cosas reales no también viven en redes sociales es una persona que que por lo general está consumiendo contenido por eso es tan importante lo que hablábamos hace rato del valor o del contenido de valor que finalmente pues hoy tenemos tanto acceso a información videos de miles de cosas en redes sociales y y los millenials ahí están consumiendo consumiendo en redes y bueno pues es importante encontrarles el modo no es gente que no les gusta sentirse atados que les gusta más el home office que les gusta vestirse más casual este que no les gusta tanto el compromiso de horario valoran más su libertad si ustedes son como un río y fluyo ¿no? si yo no te digo porque aunque estoy en el rango de edad no sé qué me pasó que yo soy yo sí creo que yo tengo corazón millenial señor secretario usted es tan poco millenial porque me voy a unir a su grupo cualquier persona que sigue teniendo una Blackberry no somos millenials no somos millenials y mira que yo abandoné mi Blackberry hace dos horas y veintitrés minutos ¿eh? bueno tengo que confesar que estando un año de cumplir sesenta es difícil desapegarse de instrumentos claro y aparte perdón yo sí te entiendo el teclado el teclado de la Blackberry es el teclado de la Blackberry sin duda alguna ¿estás de acuerdo? generalmente hay que coexistir con el Blackberry y con algún otro tipo de instrumento más actualizado estoy de acuerdo oye Marisol es que te tengo que despedir porque ya no me voy a seguir con el secretario como Gordon Tomogani a ti ni te voy a hacer caso gracias Marisol muchas gracias invitación a todos la entrada es gratuita y pueden inscribirse en la página de semana del emprendedor punto go punto mx así es y vamos a estar aquí hasta el sábado así es aquí los esperamos hay muchas cosas aprovechenlo es un esfuerzo de la secretaría para todos ustedes muchas gracias Marta por recibirnos y a las 4 el record y conferencia a las 4 y se loguean online para que nos vean ok bueno ahora si te presento como te mereces Ildefonso Guajardo Villarreal a quien entrevistamos el año pasado correcto así es Marta pero como te digo es que Ildefonso me parece una cosa fuertísima mira mis hermanos Ilde así me dicen mis hermanos Ilde pero es que Ilde es como además te falta el H este no Ilde 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 como tú poncho poncho está muy bien poncho se ve muy profesional es el secretario de economía desde el 2012 y justamente contigo quiero hablar de cómo ves el futuro de los jóvenes emprendedores de México porque mira hace rato con Enrique Jacob hablábamos de le decía yo que le hace falta a los chavos en México y me dijo lo que hemos repetido 700 veces en este programa creérsela y sin duda alguna esta iniciativa del INADEN y de crear la semana del emprendedor incentiva a que exista todavía más una cultura emprendedora porque no teníamos hace algunos años por lo menos hace 10, 16 que yo empecé la infraestructura para generar los apoyos que necesitamos los emprendedores hoy ¿cómo ves a los chavos? Yo creo que son dos temas es un primer tema que tiene que ver con una nueva etapa desde la formación desde la manera como enfocas tus retos de vida desde muy chavo nosotros fuimos educados en un sistema que nos entrenaba mentalmente para pensar en un trabajo tradicional ya sea que tuvieras vocación del servicio público o de empresa privada mis amigos que hoy son empresarios exitosos de la escuela esos cuates estudiaron para trabajar para una gran empresa y estando en una gran empresa se les ocurrió cómo aprovechar su conocimiento para lanzar su propia empresa hoy los chavos no están en ese proceso antes están tomando las decisiones de tomar riesgo y tiene que ver con la manera que nos enseñaron a todos a enfrentar el riesgo y aprender de nuestros errores aprender a fracasar y poder aprender de ahí para poder lanzarte otra vez con ideas y uno de los elementos más importantes en mi generación es ese concepto del fracaso antier leía un muy buen artículo que decía cómo aprender de los buenos fracasos como cuando uno le dice es que hay buenos fracasos y hay malos fracasos pues tiene que ver con una actitud primero que no te claves en una idea pasionalmente hasta no dejarla nunca porque podría ser tu entierro tienes que probarla ver cómo funciona poder transformarla si hay cosas que tienes que sintonizar y experimentarla entonces yo creo que primero tiene que ver con una nueva manera de entrenarte una manera de ver los retos y de ver tu involucramiento en el mundo y sabes que Poncho le decía yo a Enrique que me impresionó muchísimo la cantidad de jóvenes que veo hoy aquí y yo creo que ese espíritu que uno trae a lo mejor desde secundaria que uno trae ya en la prepa o que a lo mejor te nació en la universidad es un espíritu que lo alimentas y sucede y es un músculo que crece así es o se mata y le decía yo a Enrique también que muchos acabaron estudiando carreras porque eso era lo que había que estudiar en su casa porque eso era lo que estudió tu abuelo porque eso era lo que había que estudiar para ser parte del negocio familiar y poner de lado dos cosas uno la pasión y segundo algo que dices que es bien importante porque cuatro de cada diez emprendedores tienen mucho miedo el saber que el miedo es algo con lo que vas a vivir y está bien está bien que tengas miedo hazlo con miedo pero hazlo y quitarte ese miedo al fracaso y hacer un fracasado y si no me sale como si esta fuera la única y la última oportunidad que vas a tener en tu vida ayer participó espontáneamente en la inauguración un joven Daniel Daniel es un cuate de la península de Quintana Roo que lanzó hace mucho una plataforma de reservaciones y en el tema turístico y al principio batalló mucho para encontrar financiamiento tenía que hacer muchas solicitudes ahora los fondos de capital semilla lo persiguen a él porque ha sido un emprendimiento grandioso él tiene una discapacidad completa no puede moverse a partir del cuello pero Daniel ayer que narraba su experiencia justamente decía si estás en esto simplemente porque tu objetivo es dinero no vas a llegar a ningún lado tiene que haber una pasión por resolver un problema tiene que haber una pasión por generar una solución y como derivado de ello vas a tener una rentabilidad derivado de ello si es exitoso vas a tener una ganancia pero los que inventaron las grandes cosas que hoy son icónicas en el mundo del emprendimiento empezaron por el reto de la solución de un problema claro por supuesto entonces dirías tú quitarnos el miedo al fracaso quitarnos el miedo al fracaso saber distinguir aquellos fracasos que nos sirven de lecciones para poder de ellos tomar las lecciones para corregir en el siguiente relanzamiento y eso es fundamental o sea solo se aprende a través del intento y el error pero diferenciar de donde vamos a tomar esas experiencias para ir perfeccionando lo que queremos ayer en una charla que tuvimos en el ecosistema con Chavos platicábamos que grandes cosas que se han inventado se han inventado por error y que terminaron siendo productos muy exitosos en los mercados que iban por otra solución y que derivado de ello descubrieron algo alternativo que se vuelve altamente rentable en el mercado ejemplos como los stickers el invento del sticker empezó por la idea de sacar un pegamento con mucha fuerza adhesiva se equivocaron y luego descubrieron que un pegamento que se despegue fácilmente tendría un gran uso para leyendas a pegar en post-its que se pueden retirar y de esa idea del papelito viene entonces la idea electrónica del post-it vas encadenando cosas que se te van ocurriendo dentro de un proceso de innovación ahora aparte de eso tienes que tener también un ecosistema que lo puedas liderar que lo puedas integrar cuando Enrique y yo estuvimos haciendo una exploración en el 2012 estábamos en el proceso de gobierno electo hicimos muchas reuniones con el sector privado con chavos gente importante que ya estaba en el sistema emprendedor para aprender como la sociedad civil ha desarrollado elementos de capital social para empujar a los emprendedores una vez que tuvimos una muy buena imagen de lo que había ahí afuera en la sociedad consideramos que la acción del dinero público tenía que ser para fortalecer lo que la sociedad ya venía empujando entonces se diseña el Instituto Nacional de Emprendedor que es el compromiso que el presidente Enrique Peña hace desde su campaña y a partir de ahí se integran los fondos el fondo cuando nosotros lo recibimos estaba en el lugar 72 de transparencia y eficiencia de 80 fondos el año 2015 la GESOC lo califica como número uno dentro de los problemas desde el punto de vista de efectividad y transparencia y nos ayuda a ver como el impacto en tres años 2013, 14 y 15 subió a impactar más de 45 mil proyectos 19 veces veces más de lo que habíamos tenido en el mismo periodo en la administración anterior y dentro de este esquema todo lo que es la parte de modernización de tecnologías de la información hemos logrado distribuir 3 mil millones de pesos para impactar a 172 mil pymes dentro de este esfuerzo o sea la idea es cómo refuerzas un sistema que viene apoyado ya por grupos de la sociedad civil por incubadoras por universidades y por muchos actores cómo lo complementas para potencializarlo al nivel que hoy tiene claro yo a lo que platicaba con Enrique me gustaría que me explicaras un poco cómo vives tú el INADEM que otro de los grandes miedos del emprendedor independientemente del tema de fondeo y de buscar inversión no es fácil y hace algunos años era complicadísimo que un banco te diera un crédito si no tenías un negocio operando y en números negros durante varios años hoy el escenario es un poco diferente pero sí somos un país de relaciones independientemente de que esto es México o estuvieras en Estados Unidos o estuvieras en Europa creo que conocer a las personas correctas en tu jornada o en tu viaje emprendedor es súper importante conocer al que ya hizo lo que tú estás haciendo y que te puede dar experiencia y que te puede dar conocimiento o conocer al inversionista que está interesado en invertir en negocios como el tuyo o conocer a un socio estratégico ¿cómo vives tú esa parte del INADEM? yo creo que es parte del compromiso que una política pública tiene que tener ¿cómo puedes potencializar algo que puede ser en algún momento casuístico y que tiene que ver por ejemplo con tu mundo y tu network de relaciones y cómo lo transformas para que sea un bien público ¿cómo creas la red nacional del emprendedor para que todos los actores en una sola plataforma tengan acceso a las ideas tengan acceso a los talentos ¿cómo esto debe de transformarse que no sea una cultura del privilegio quién eres y a quién conoces sino que tus ideas sean las que finalmente atraigan al capital semilla finalmente atraigan al capital emprendedor de tal manera que el mecanismo que tú lances en una plataforma ampliada donde la gente pueda navegar y pueda encontrar las diferentes vertientes de apoyo a sus proyectos debe de ser totalmente abierta como un bien público para que no finalmente quedemos solamente limitados al esquema de las relaciones personales y del mundo en el que te desarrollas la plataforma misma de la red nacional del emprendedor trata de darte una ventana de acceso a todo el network que está ahí afuera del sector público y del sector privado para apoyar este tipo de proyectos y finalmente el marco legal en el cual las cosas se desarrollan tiene que ser un marco que fortalezca la competencia que fortalezca el acceso y que nos alejemos justamente de lo que pudiera ser percibido como una cultura del privilegio claro a ver dame tu mano poncho hagan de cuenta que les está agarrando la mano a ustedes a todos los chavos que están escuchando este programa y no tan chavos también hombres y mujeres no importa si tienen 34 o 44 si las dejó el marido y les urge empezar a hacer lana si están saliendo de la carrera y la estudiada no les interesa poncho secretario de economía ¿cuál sería tu consejo para los que están sentados a la orilla de la alberca y todavía no se animan a meterse a nadar? básicamente creo que con mi corazón con tu corazón creo que todo mundo hemos enfocado un deseo en la vida una visión de lo que queremos que sea la transformación algunos la vimos desde muy jóvenes otros nos ha tardado tiempo conocemos historias de compromiso y de éxito que empezaron a los 70 algunos grandes hombres de negocio que sabemos que entraron tarde yo creo que más que tener que ver con edades tiene que tener ese momento en la vida sea los 16 sea los 18 sea los 24 que finalmente te cae el 20 que veniste aquí a transformar lo que estás viendo a generar con tu capacidad y talento y creatividad un mundo mejor en el que te estás desarrollando y donde quieres dejar una huella una marca esa marca será de diferentes dimensiones dependiendo obviamente de tu talento y de tu penetración pero todo mundo tenemos que venir a transformar para bien en donde estamos y ese compromiso con esa idea puede ser orientada a la solución de un problema de mercado o a la solución de un problema público o social pero ambos te dan el derecho de aspirar a través de ello de hacer una vida y de una vida productiva bueno no te puedo decir regresando del corte quiero que me digas en tu experiencia de lo que has visto no solamente como secretario de economía pero también como un poco padre del INADEM los errores que cometen los jóvenes emprendedores de eso podemos hablar regresando va hacemos una pausa rapidísimo en W Radio ya volvemos no se vayan atención México atención México atención México atención hoy Marta de Baile transmite en vivo transmite en vivo y en directo desde la semana nacional del emprendedor en Exposantase grandes temas grandes invitados Marta de Baile W Marta de Baile desde la semana nacional del emprendedor comenzamos estamos de regreso en W Radio y estamos en plena conversación inspirando motivando a que todos los que están sentados como Humpty Dumpty en la bardita y que se avientan y no se avientan o en la orilla de la alberca y que se avientan a nadar o no se avientan a nadar y siguen dándole vueltas al asunto y la verdad es que el sueño de su vida es crear una empresa traen la idea de un proyecto increíble pero no saben ni por dónde ni cómo por eso estamos transmitiendo el programa desde la semana del emprendedor que es una iniciativa del Instituto Nacional Mundial Internacional Universal de Emprendedores aquí en México y estamos en plena conversación con Ildefonso Guajardo él es secretario de economía y para dejarte ir te quiero hacer una pregunta es un poco cardíaca todos los jóvenes que te están oyendo tú que eres un gran economista que llevas al frente de este proyecto tantos años dinos Poncho ¿cuáles son los errores más comunes que ves que cometen los emprendedores? bueno el primero el primero es justamente sin piedad no tomar el reto o sea es el primero el segundo tiene que ver mucho con estar dispuesto a fracasar en tu primer intento y el tercero es no aprender de tu fracaso o sea los fracasos sirven sirven aún y cuando tu vida sea la innovación el emprendedurismo o aún cuando tu vida es otro proyecto como el que algunos escogimos en el servicio público te puedo platicar cómo llegué yo a secretario de economía primero me atreví a transformarme de un tecnócrata y empezar a utilizar mi conocimiento ya en responsabilidad política y en un momento determinado tuve la oportunidad de tomar decisiones en el legislativo y quise ser senador de la república y me esforcé a ser el mejor presidente de la comisión pero resulta que fracasé no llegué a ser senador pero eso me abrió una oportunidad ay lo siento dame tu mano lo siento mucho no pero en lugar de eso claro en vez de quedarte llorando porque procesé tres leyes que para mí eran bien importantes la de competencia económica la de acciones público-privadas dentro de esa comisión y alguien volteó a ver me dijo este cuate pues le sabe a esto y en lugar de el proyecto que yo tenía donde no llegué lo aproveché para introducirme en otro proyecto sin conocer a los jugadores y esa visibilidad me ayudó a ser secretario de economía tal vez esto no es ilustrativo para quienes no están en el servicio público pero si desde el punto de vista de formación de proyecto si tú quieres alcanzar algo en un emprendedurismo privado atrévete échale todas las ganas a lo mejor no va a salir como tú quieres pero en el proceso vas a aprender y lo más importante es muy a tiempo cuando tú tienes la idea de que algo no está correcto cambia o sea no tengas miedo a redirigir el proyecto aunque hayas invertido ya tiempo y esfuerzo en una línea lo peor que te puede pasar o sea no necen no necen no vuelvas y vuelvas y insistas cuando todo el mundo te está diciendo y cuando todo el mundo te dice en un momento determinado que tu idea puede ser buena si le haces ciertos cambios o transformaciones pero lo más importante en este proceso también es abre tu mente para ver todas las posibilidades que tienes en el sector privado entre las organizaciones no gubernamentales en la plataforma pública que hemos creado con la red nacional del emprendedor y con los programas existentes para tratar de apoyarte e impulsarte pero lo más importante es siempre de nuestra experiencia en el fracaso se aprende y siempre tienes que tener la mentalidad abierta para poder estar a punto de entender donde te estás equivocando ya sea donde le tienes que dar en la siguiente etapa oye te tengo que recomendar con la gente de Fuck Up Nights es un proyecto en donde gente muy prominente y muy exitosa y muy conocida y de alto perfil va a contar su fracaso porque de los fracasos de los demás es también de donde podemos aprender tienes que ir a Fuck Up Nights a contar tu fracaso de no fui senador pero hoy secretario de economía sería un gran aprendizaje oye te agradezco mucho como siempre por haber estado acá felicidades por esta iniciativa porque nosotros en W Radio tenemos un programa que se llama Enchulame el Changarro y es una convocatoria de pequeños y medianos empresarios recibimos dos mil suscripciones esta ocasión y ahorita estamos por seleccionar a diez compañías para escoger a una a la que vamos a invertirle un millón y medio de pesos y el talento y la mentoría de grandes inversionistas y gente con muchísima experiencia en el mundo emprendedor somos fans del emprendedurismo y nos a mí me llena particularmente de emoción porque cuando yo emprendí hace dieciséis años no existía el INADEM y yo fui sola y sufrí mucho que hoy haya tantos recursos y tantos apoyos para todos los chavos que vienen empujando pues en eso estamos tratando de hacer lo más que podamos con los recursos que existen y tratando de abrir una plataforma también para liderar un esfuerzo colectivo que incluye sociedad y gobierno muchas gracias 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 y de Alfonso Guajardo Villarreal el secretario de economía aquí en la semana del emprendedor del INADEM en la Expo Bancomer que aparte oigan todos están más que invitados a venir porque es totalmente gratis con que ustedes entren a la página y se registren pueden venir hoy mañana el jueves el viernes y el sábado que es el último día que está esta esta semana del emprendedor para que aprovechen esta gran oportunidad de tener los apoyos que se necesitan para emprender muchas gracias nuevamente el de Alfonso te vemos pronto oigan cuentavientes este viernes es un día muy importante se acuerdan que estamos a la mitad en Chulam el Changarro tuvimos corrígeme Aldo más o menos cuántos suscritos más de dos mil empresas más de dos mil empresas ha sido un proceso de filtro infernal porque justamente con quien voy a platicar ahorita que les va a gustar mucho porque vamos a hablar de las lanas de dónde se consigue dinero para empujar tu empresa para armar tu empresa para crecer tu empresa es Aldo Sales el director nacional de selección y crecimiento de emprendedores de Endeavor México entonces la selección fue un infierno pues depende como lo veas lo disfrutamos mucho la verdad o sea si fueron bastantes muchas muy buenas empresas la verdad entonces se pone difícil la cosa ahí pero lo disfrutamos bastante bueno tenemos 10 empresas semifinalistas que este viernes 7 de octubre van a venir al programa se los vamos a presentar los vamos a entrevistar les vamos a dar la oportunidad que en frente de nuestros jueces y en radio nacional presenten su empresa será como el pitch su primer pitch su primer pitch y el 21 de octubre es la gran final del Churam el Changar ustedes saben que el jurado es tanto Aldo Sales como Mario Marín director de negocios de Banregio Vincent Esperanza director general de Endeavor México Juan Manuel Alvarado fundador y director de Founders que es un gran fondo de capital emprendedor y Dennis Stevens inversionista de Private Equity en Latinoamérica ellos son los jueces y el viernes no se pierdan porque van a saber de las 2 mil empresas que llegaron quiénes son las 10 semifinalistas por qué las seleccionamos y bueno ya se enterarán pronto quién es la empresa ganadora y a quien le vamos a invertir más de un millón y medio de pesos eso es el Churam el Changarro y sucede este viernes ahora sí Aldo Sales está con nosotros y vamos a hablar de lo más duro no sé si es lo más duro pero es muy duro sin duda de dónde saco lana para empezar mi negocio todos los mitos sobre la inversión es de Aldo y cómo se hace para tener un emprendimiento exitoso porque es desde tener el dinero suficiente para lo que va a hacer tu empresa o para el crecimiento que va a tener y también no tener dinero de más y dinero que no necesitas en el momento en que no lo necesitas va de ahí de vuelta correcto mira ahí me gustaría desafiar algo que nos nos toca escuchar muchas veces que el dinero es un obstáculo o para muchas personas un pretexto que dicen híjole ya tengo la idea ya tengo la pasión ya sé perfectamente cómo lo voy a hacer y sé cuál es la solución para el mercado que busco pero no tengo la lana no tengo la lana y ahí se detienen a ver ¿quién de ustedes aquí parados es emprendedor y necesita lana? o sea todos o sea a ver ¿te están oyendo Aldo? ah no correcto a ver pero vamos a entrevistar a ver suban la mano a ver pero tienen que decir rapidísimo cuánta lana necesitan y para qué en rápido yo me llamo Edith me necesito prácticamente 50 mil pesos para publicidad para publicidad muy bien a ver ¿quién sigue? ¿quién sigue? a ver para crear más ideas y poder crecer conmigo sería como 100 mil pesos para todo lo que nosotros representamos como artesanía mexicana 100% mexicana ¿quién más necesita lana? ¿quién más? a ver Jorge Pablo y más o menos como 100 mil para toda la parte de publicidad marketing todo el lanzamiento oficial ok muy bien ¿quién más? ¿quién más? a ver ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? unos 200 mil pesos para equipamiento de una escuela para equipamiento de una escuela muy bien hola ¿qué tal? Edgar Lascano necesito 250 mil pesos para biotecnología y cuestiones de energía solar ya tengo los prototipos muy bien muy bien a ver ¿quién más acá? buenas tardes Genaro Guerrero necesito un millón doscientos mil pesos para la construcción de un edificio o una escuela ya se tiene la propiedad falta el edificio ok muy bien a ver aquí muy bien ¿quién más? nosotros necesitamos 250 mil pesos para una empresa consultora que estamos creando y les digo una cosa nosotros necesitamos 50 mil pesos para emprender una empresa de zapatos ok ahí está ok yo siento que la gran mayoría si Aldo tuviera ahorita su chequera ¿no traes tu chequera? no ahorita si Aldo ahorita trajera su chequera porque aunque no lo crean no necesitan tanta lana o sea no están hablando aquí de 2, 3 millones de dólares eso sí es un problemón el millón y medio es el más alto pero conseguir esa lana no está nada difícil pero me parece que todos cometieron el mismo error correcto ¿ya sabes cuál es? a ver regáñalos regáñalos a ver yo coincido en que en efecto todos necesitamos lana para hacer muchas cosas ¿no? el dinero afortunado lamentablemente es necesario a lo que voy es a que no lo vean como un obstáculo que los detenga que digan híjole ya tengo el proyecto ya tengo la propiedad ya tengo etcétera etcétera pero hasta que no llegue la lana no lo voy a hacer aquí y digo suena muy fácil decirlo pero el punto es y de eso vamos a hablar que el dinero viene solo el dinero viene solo cuando se tienen tres cosas sumamente importantes a ver que son uno el producto o el proyecto ya muy bien definido como afortunadamente escuché a varios que ya lo tienen dos el talento tanto del emprendedor como del equipo que va a hacer esto posible y tres el mercado si estas tres cosas se tienen el dinero va a venir solo y va a venir vía capital deuda o cualquier otro tipo de medio que ahorita también vamos a platicar de ellos pero el dinero viene que no sea un pretexto que se arranquen a ver vuelve a repetir los tres puntos los tres puntos son el producto o proyecto digamos para el que se necesite ese dinero ya muy definido que tenga potencial evidentemente el talento es decir tanto del emprendedor o emprendedores como del equipo que va a hacer esto posible y el mercado si hay un mercado claro para ese producto el dinero va a venir eso sin duda les voy a decir que error siento que cometieron casi todos y tuvieron la oportunidad de oro porque aquí está Aldo pero allá afuera los están escuchando en todo el país y para mi gusto faltó el yo necesito 50 mil pesos porque tenemos una compañía de artesanías tenemos identificado exactamente a qué mercado vamos identificamos la colonia y sabemos que invirtiendo 50 mil pesos en publicidad en esa zona vamos a tener un retorno de inversión del 26% de ese dinero y estamos dispuestas a dar el 12% de la sociedad de la compañía por 50 mil pesos les faltó pasión donde están sus números alguien aquí por aquí dijo yo necesito 200 mil pesos pues para unas cosas que es eso que es eso o sea tienen que ser super específico porque al final quien les va a dar su dinero y si ahorita yo trajera mi chequera y quisiera invertir en cualquiera de sus negocios como inversionista yo quiero saber cuál va a ser mi retorno de inversión y en cuánto tiempo voy a ver mis 50 mil pesos de regreso y cuánto interés le voy a poder sacar a esa inversión correcto o sea cualquier persona o institución como justo lo acabas de decir Marta quiere saber para qué va a ser usado ese dinero y cómo va a convertirse en algo mejor sin duda no importa si es un banco un inversionista una institución de gobierno quien sea tiene que saber eso entonces es sumamente importante que en el pitch como le llamamos está incluido de manera muy clara el upside ¿para qué lo van a usar? totalmente ¿no? ¿para qué lo van a usar? y también ver ese plan que indica que en efecto saben por dónde van para lograrlo porque también luego es medio fácil decir algo para esto va a lograr ser el nuevo Facebook de América pero cómo le vas a hacer y con qué talento con qué gente claro o sea no tuviste oportunidad pero tú que pediste un millón doscientos mil pesos para construir tu colegio no tengo idea dónde está el negocio ahí y al final quien te va a poner lana a menos de que sea la fundación de la madre Teresa de Calcuta quiere ver su barro de regreso entonces ¿cuál es el modelo de negocio? y eso es eso es el encanto de un pitch el pitch es poder decir en un minuto treinta segundos dos minutos ¿de qué va? exacto y ver cómo ese negocio es diferente a los demás o sea porque ese sí la va a reventar y no como los otros claro ahora no solamente se puede conseguir dinero en un banco hay diferentes tipos de crédito desde un crédito joven un crowdfunding un fondo de inversión de eso vamos a hablar regresando con Aldo Sales no se vayan ya volvemos Marta de Baile transmitiendo en vivo y en directo desde la semana nacional del emprendedor regresamos estamos de regreso en W Radio y estamos en una profunda conversación con Aldo Sales que sé que es de lo que más les interesa y lo que más les preocupa saber que son los mitos sobre la inversión y cómo y de dónde consigues dinero para empezar tu negocio entonces ya dijiste tres puntos principales que son tener un proyecto con escalabilidad y potencial tener el talento el equipo que lo hace posible y el mercado ok y tener identificado el mercado ahora no sólo se consigue lana de los bancos correcto danos otras alternativas correcto mira hay una idea en efecto de que sólo el banco te da lana y en efecto el banco es una gran solución también dependiendo del objetivo de tu empresa quiero hablar de dos cuatro a mi gusto opciones que tenemos para financiarnos uno es la deuda el banco tradicional otro es el capital el llamado equity para el cual hay muchos fondos de inversión en México también existen premios de instituciones y fondos gubernamentales como el inadem que es un muy buen ejemplo a fondo perdido y el crowdfund que son estas empresas vía online que fondean tu producto tu proyecto explica cada una exacto la deuda la deuda es el banco el crédito tradicional que todos conocemos y que sigue siendo una muy buena solución o alternativa cuando se tienen ciertas características por ejemplo flujos positivos en tu negocio que ya estés vendiendo que es una empresa un poquito más consolidada y esto pasa por dos cosas uno si no no te dan la lana y dos si no no la puedes pagar o sea para arrancar un negocio el banco a menos de que vayas a sacar un préstamo personal que es una muy mala idea no te va a prestar lana porque tu negocio no está operando entonces para negocios que están empezando esa no es una alternativa correcto y cuando dices operando ¿cuántos años? ahí es variable dependiendo la industria lo que el banco quiere saber o conocer más bien es la estabilidad y la consolidación de tu negocio que no vas a quebrar en dos meses y no le vas a dejar de pagar exacto y analizan también quién es el que está detrás o sea es muy parecido a un fondo analizan quiénes son los emprendedores que van a hacer esto posible y lo mismo el mercado etcétera etcétera ese es del banco ahora también la parte del capital es muy importante y en México está creciendo tremendamente ahorita que es inversión vía capital de riesgo llamado venture capital o seed capital capital semilla donde un fondo de inversión o inversionistas a título personal deciden creer en tu proyecto y dicen órale ¿cuánto necesitas? pues que doscientos mil pesos que quinientos mil pesos el dinero que sea te lo dan a cambio de un porcentaje de tu empresa claro es lo que yo les decía a las niñas de las artesanías que ya se fueron pero ese es un poco el tema exacto si yo ahorita dijera órale voy a invertir en el negocio de uno de estos cuentavientes voy a meterle cien mil pesos perfecto quiero saber qué porcentaje de la compañía me toca a mí siempre y cuando yo crea que ese proyecto y que ese emprendedor va a salir adelante ¿no? correcto y voy a ver mi lana de regreso exacto y por muchos es conocido como el dinero más caro porque estás dando una parte de tu empresa claro pero también no se detengan por eso no digan híjole no le tengo que dar el 20% a este cuate o a este fondo entonces no me lo quedo para mí solito eso es un error terrible y eso se subdivide en dos uno es te doy la lana y ahí nos vemos en un año en la junta de consejo y me cuentas cuánta lana hiciste con mi lana exacto o te doy la lana y te ayudo exactamente y esa segunda es el dinero inteligente el llamado smart money que a mi gusto es realmente lo que vale la pena la primera opción te da dinero y venga bien recibido pero lo que necesitas o lo que más conviene aquí es sumar a un socio a tu empresa a ese socio diagonal mentor que te va a ayudar a ir por el camino adecuado contactarte con gente que necesitas conseguirte contratos etcétera etcétera o sea es sumar a un socio un aliado más a tu empresa no solo el dinero eso es sumamente importante o sea para todos los que quieran hacer publicidad por ejemplo traer a un socio que traiga lana y que aparte sea un genio en marketing y en publicidad ese sería el mejor de los dos mundos correcto ¿de dónde sacas a estas personas? mira ahí dependiendo la etapa en la que estés y aquí me refiero con etapa al monto de dinero que estés buscando para esto hay distintos niveles digamos el primero es conocido por para cuando alguien está emprendiendo un negocio que necesita dinero es el famoso friends, family and fools que a mi gusto me gusta o sea yo prefiero decirle fans entonces aquí son amigos, familia y una bola de estúpidos que creyeron en ti exactamente y aquí son montos mucho más pequeños ¿por qué? porque es lo que te dan para arrancar para salir del piso si los 10, los 15, los 20, los 50 exactamente estos generalmente no son estos socios de los que estamos platicando es la tía, la mamá, el hermano que te da la lana porque confía en ti y te quiere mucho y ya está ahí ok ahí pasas ya a un siguiente nivel en el que empiezas a emprender te va mejor y necesitas una nueva ronda de capital para esto hay una figura que se llama Ángeles Inversionistas que donan donan, perdón invierten un monto mayor que el de la familia pero sin duda que mucho menor que un fondo institucional de capital de riesgo estamos hablando desde 100 mil pesos hasta un millón de pesos probablemente ya quizá 12 mil después de esta parte tenemos el capital semilla que es muy similar también que es montos un poquito mayores para seguir desarrollando tu negocio y de ahí ya te vas a serie A serie B que ya son montos mayores en una etapa más avanzada de tu empresa para seguir financiando el crecimiento claro entonces esto que podemos encontrar muchísimos fondos de capital de riesgo aquí mi recomendación es analicen los fondos que existen o los inversionistas ángeles que tienen como opción y hagan un match entre los objetivos de su empresa y el expertise de esta persona o de este fondo insisto lo que queremos es dinero inteligente no nada más dinero entonces si es importante saber el fondo en qué se está especializando qué experiencia tiene qué éxitos y fracasos ha tenido en el pasado y con base en eso elegir al mejor socio posible en cuenta de capital ¿dónde encuentras a cualquiera de los anteriores? mira ahorita que no sea la comida familiar del domingo claro afortunadamente ahorita hay un boom muy grande de fondos en México hay mucho de ello también apoyado por el INADEM hay una asociación que se llama Amexcap que es la asociación Amexcap apunten cuentavientes Amexcap correcto que es la asociación mexicana de capital privado y ahí pueden encontrar la información de todos o muchos la gran mayoría de los fondos de capital de riesgo que existen y pues es cuestión nomás de meternos a la página ver el portafolio de empresas que ya tienen invertidas y entonces decir este sí este no el expertise etcétera etcétera ok muy bien entonces ya hablamos de capital ahí sí van a dar un pedazo de su empresa exactamente y vuelvo vuelvo a decir que no sean celosos no digan chin le tengo que dar el 20% de mi bebé a esta persona o a este fondo no es un socio le estás dando el 20% para que se una y se sume al barco junto contigo otra parte importante es el tema de los premios y los fondos gubernamentales a ver explica hoy en día hay una gran oferta de fondos de gobierno que se destinan a proyectos con potencial para que sigan escalando y sigan creciendo y en general transformando la economía que por cierto es la misión que nosotros tenemos en Endeavor estos fondos por ejemplo hablando del INADEM que soy nuestro anfitrión hay muchas convocatorias que a lo largo del año dependiendo del proyecto en particular para el cual tú necesites el capital puedes aplicar hay un sistema de evaluación que lo hace el INADEM y al final te pueden dar este dinero a fondo perdido obviamente esperando resultados ¿qué es a fondo perdido? a fondo perdido no te pongas pesado tiene toda la razón ¿qué es a fondo perdido? no lo tienen que pagar de vuelta ¡ah! obviamente hay ciertas reglas no te voy a dar la lana y listo claro pero sometes tu proyecto al INADEM y en una de esas ganas de concurso y te dan una lana exactamente para desarrollar algún proyecto en particular que tú traigas a fondo perdido o sea no te lo van a cobrar eso está muy bonito esa frase es hermosa es hermosa oye el INADEM es un ejemplo la Secretaría de Economía la Secretaría de Economía a través del INADEM yo creo que es uno de los brazos de mayor punch Nafinsa por ejemplo también tiene soluciones de este tipo entonces a lo que voy es oportunidades hay ok Nafinsa la Secretaría de Economía a través del INADEM en cuanto a premios hay distintas instituciones privadas y públicas también universidades por ejemplo hacen eso que cuando hay empresas sobre todo de impacto social o en general alguna industria que la institución haya elegido hacen un concurso y al final hay un llamado grant un premio que te dan igual a fondo perdido sin tener que pagar para desarrollar ese proyecto esos hay muchísimos ok entonces bueno esos son todos los premios y fondos gubernamentales y ahora vamos al crowdfunding exactamente el crowdfunding para tu escuela yo creo que el crowdfunding gusta mucho y jala mucho cuando son proyectos altamente sociales ¿no lo crees así? esos jalan muchísimo jalan muchísimo para todos los que creen en la educación estarían más que felices a través de un crowdfunding de ayudarte al proyecto de la escuela por ejemplo ¿no? correcto y el crowdfunding a mi me encanta porque es una nueva solución relativamente nueva donde exactamente tú posteas o pones en esta página de internet tu proyecto ¿qué quieres hacer? ¿por qué lo quieres hacer? ¿qué impacto va a tener? etcétera etcétera la gente se mete lo ve supuestamente tu misión es enamorar a esas personas para que te den dinero literalmente casi como una donación pero no es una donación te dan tú pones oye si me das no sé 500 pesos a cambio si estoy escribiendo un libro por ejemplo pues no sé te doy las gracias si me das 1000 pesos pongo tu nombre en la contraportada en un agradecimiento y así te vas ¿no? lo interesante del crowdfunding no solo es el dinero sin duda que el dinero te llega en un cheque padrísimo pero lo más importante es que puedes validar tu negocio o tu producto lo he llamado producto mínimo viable es un gran estudio de mercado pero el mejor yo creo porque mucha gente en el caso productos tangibles compran por adelantado tu producto al haberse enamorado de él en la publicación que tú hiciste entonces si tú de la nada vendes no sé 1000 unidades de producto que estás promocionando ya sabes que al menos hay 1000 personas que si están interesadas en tu producto y por tanto vas validando el mismo incluso teniendo retroalimentación para mejorarlo entonces esa es otra opción si se pueden dar cuenta las cuatro son completamente diferentes una de la otra entonces la recomendación de inicio es identificar cuál es el mejor vehículo o el más ad hoc para que realmente tu empresa crezca y sumes un socio y no te endeudas más etcétera ya estoy lista para salir a buscar lana dame los pasos para conseguir la inversión perfecto ahí te va el primero es justo el que acabamos de decir definir cuál es el vehículo ideal para tu empresa de estos cuatro que acabamos de decir bueno cuál es el que necesitas y por qué claro ahora te puedo hacer una pregunta adelante cómo sabes porque es más se los voy a preguntar otra vez micrófono para los cuentavientes que están aquí parados de los que necesitan lana a ver quién de ustedes a ver tú cuánta lana necesitas acá cuánta lana necesitas y para qué aproximadamente tres millones de pesos ajá para qué es para un proyecto de compra de producto de inventarios ok tres millones de pesos cómo sabes que son tres millones de pesos y no seis o cómo sabes que son tres millones de pesos y no dos cuatrocientos ah porque ya hemos hecho como un análisis de la cantidad de producto que necesitamos comprar ajá y es en base a eso ok muy bien alguien más que necesite lana cuánto le necesitas manito hola trescientos mil pesos ok para para somos un centro psicopedagógico especializado y queremos abrir una sucursal nueva ajá y ya tenemos la evaluación de la nueva sucursal ok y son trescientos mil pesos sí mi pregunta es cómo puede saber un emprendedor si necesita trescientos mil porque yo ahorita te puedo decir que para tú volver ese negocio escalable con una sucursal cero va a jalar tú necesitas abrir por lo menos cinco entonces tú crees que necesitas trescientos mil pero en realidad necesitas cinco millones ¿ya me entiendes a lo que voy? totalmente a ver y hay un ejemplo muy conocido de una empresa de cines que decía oye yo necesito tanto no recuerdo el monto pero vamos a pensar cien pesos cien pesos y entonces el fondo para construir mis salas etcétera etcétera y el fondo le dijo va te invierto con una condición que en vez de que sean cien sean por decir algo mil ¿cómo? órale va adelante ¿no? ¿por qué? porque yo te presto o te doy esos cien pesos vas a construir tus salas va a llegar la competencia te va a copiar y va a poner quince más entonces en ese momento te saco del mercado entonces yo si le entro contigo como socio como le decíamos hace ratito pues quiero que esto funcione evidentemente y no que nos saquen por la puerta de atrás en un ratito entonces mil para que entremos más fuerte digamos entonces ahí cambió radicalmente diez veces el número por supuesto ¿cómo puedes saber en realidad cuánta lana necesitas? mira ahí hay un tema de evaluación perdón de proyecciones financieras es decir tú tienes un objetivo a tres años a cinco años siempre es importante ver hacia el futuro entonces a ver mi plan estratégico implica no sé la apertura de diez sucursales nuevas o la compra de X cantidad de inventario etcétera etcétera ya debe estar perfectamente planeado o proyectado y con base en eso y las ventas que también están proyectadas decir ah bueno la verdad es que necesito pues en vez de trescientos como decías seiscientos o menos ciento cincuenta nada más exacto esa es una pregunta muy importante porque es tal urgencia de abrir la sucursal o tal urgencia de tener el producto que dices ay bueno ya dos mil dieciocho ahí vemos cómo le hacemos y de repente hay que pensar mucho más largo plazo exacto y preparar hoy para lo que quieres construir mañana y a lo mejor tú crees que hoy necesitas dos palitos de madera para construir el primer piso pero si tú tienes pensado que después de ese primer piso vienen diecisiete pisos más te vas a dar cuenta que no necesitas dos palitos de madera que necesitas dos columnas infernoferas de concreto para que vayan a soportar lo que va a suceder en cinco años entonces a lo mejor no son tres millones de pesos a lo mejor son diez o a lo mejor no son trescientos y es un millón doscientos y yo los invito exacto a que piensen en grande ¿y quién nos va a decir eso? o sea ¿quién nos ayuda? mira ese es uno de los puntos que justo viene después en el tip para crear un negocio exitoso que es busca mentores acércate a gente mejor que tú y para eso hay muchas instituciones incubadoras, aceleradoras estamos en Endeavor por ejemplo hay mucha gente o no instituciones gente a título personal que puede ayudarte en eso la invitación es siempre que piensen en grande porque a fin de cuentas un banco, un fondo quiere el éxito en tu negocio no nada más quiere hacerte un cheque y luego cobrarte quiere que la revientes que la saques del parque entonces obviamente en vez de una sucursal ¿por qué no tres? o diez o algo así eso es algo que en lo que sí se fijan mucho los inversionistas es decir híjole pues nada más una no sé si es algo que me interesa vamos por tres o por cinco o por diez bueno dámelas de volada porque quiero hablar un poquito de Endeavor para todos ellos perfecto analizar las implicaciones legales y el impacto fiscal exacto aquí siempre es muy importante estar de la mano de un experto como pueden ser los abogados en este caso hay un tabú de que los abogados son carísimos y solo para gente millonaria etcétera pues no obviamente cobran sus honorarios y por tanto hay que pagarles porque esto es un ganar-ganar pero hay muchas soluciones hoy en día que nos pueden ayudar vía mentoría por ejemplo a saber cuál es la mejor manera para hacerlo otra cosa es justo lo que decía ahorita Marta que es haz tus proyecciones y tus valuaciones para saber más o menos cuánto vale tu empresa y esto no tiene que ser tan sofisticado no tiene que ir con un banco de inversión a que les diga cuánto y pagarles unos honorarios altísimos se puede hacer con base en tus proyecciones decir mira si yo pienso vender tanto en cinco años entonces mi empresa más o menos vale tanto hoy y con base en eso es que voy a ir a buscar dinero ¿no? otra crear los documentos la presentación el famoso deck para que tú vayas entonces a hacer este road show o esta ruta de conocimiento de fondos para decirle mira yo soy esta empresa este es mi objetivo este es el equipo que lo hace posible etc. etc. en un documento fácil de leer porque los inversionistas y los bancos reciben documentos como estos todos los días decenas de ellos entonces esa parte por la presentación luego salir a negociar salir a vender a fin de cuentas un emprendedor debe estar vendiendo todos los días todas las horas entonces un fondo o un banco el primero que veas no es el que te va a dar el dinero muy probablemente 19 te digan que no y el vigésimo es el que te dice que sí entonces salir, vender, platicar, conocer el famoso networking del que todos lados has ratito es sumamente importante y que te vayan bateando o sea el punto es fracasar rápido y fracasar mejor luego definir un inversionista líder si es que estamos buscando un inversionista el inversionista líder ¿qué es? es este fondo o esta persona que tiene cierta validación en el mercado y que al momento de él entrarle con una cantidad a tu empresa muy probablemente otros inversionistas u otros fondos se van a acercar porque él hace algo que es validación o legitimación del proyecto acerquémonos a este tipo de inversionistas y al final seguimiento seguimiento y más seguimiento y mucho trabajo porque obviamente no acaba cuando recibes el dinero ya sea del banco del fondo o de las otras opciones que dijimos eso es el principio nada más el resto es hacer posible todo lo que muy bonito pusiste en tu plan de trabajo y que te lo compraran claro antes de que te vayas porque Aldo Sales es director nacional de selección y crecimiento de emprendedores en Endeavor aquí en México Endeavor es una organización que busca impulsar el desarrollo económico en países emergentes como el nuestro a través del apoyo a emprendedores entonces Endeavor es un tipo de compañía que quisieran ustedes tener en su vida porque tiene la red de mentores más impresionante de todo el país si ustedes quieren el más picudo financiero el abogado más cañón el estratega el mercadólogo el especialista en una cosa muy específica de digital lo tiene Endeavor tiene una gran red de contactos es un gran apoyo a la hora de buscar financiamiento y sobre todo es una institución que valida y certifica la viabilidad y la competitividad del emprendedor ¿cómo le hacen cualquier cuentavente que esté escuchando para aplicar Endeavor? que nos contacten mi twitter creo que por ahí lo ponían es salesaldo 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 arroba salesaldo para que se lo aprendan más fácil y que nos contacten nos estamos en endeavor.org.mx y ahí además de que van a encontrar mucha información será una buena manera de contactarnos y como decías Marta pues sí nuestra misión es transformar la economía a través del emprendimiento de alto impacto o sea nuestro pan de cada día es el emprendimiento de alto impacto y con eso es que vamos a transformar México muy bien pues muchas gracias Aldo un placer tenerte acá para mí es el placer nos seguiremos viendo porque Aldo es parte del pool de jueces de Enchulam el Changarro y acuérdense que el viernes van a conocer a los 10 semifinalistas de más de 2.000 empresas que se inscribieron en esta iniciativa de W Radio de impulsar el emprendedurismo gracias Aldo muchas gracias oigan y hablando de desesperación todos los cuentavientes que estén desesperados porque llevan mucho tiempo sin chamba este jueves el tiburón de baile va a estar en la cabina y quiero saber quién de ustedes quiere venir a presentar su caso de desempleo para que los asesore en qué pueden hacer para conseguir chamba o qué están haciendo mal razón por la cual no han conseguido chamba entonces si quieren venir el jueves a consultorio con el tiburón de baile llevan tiempo sin tener chamba mándenos un mail a radio arroba martadebaile.com y vamos a escoger ¿a cuántos cuentavientes vamos a escoger? tres cuentavientes a tres cuentavientes sin chamba sin chamba son tres que quieran venirse a entrevistar con el tiburón para que les diga qué están haciendo mal y qué pueden hacer para encontrar la chamba de sus sueños totalmente más que nada oigan no puedo creer que se pasó tres horas tan rápido rapidísimo esta fue nuestra transmisión especial desde la semana del emprendedor del instituto grandes invitados tuviste hoy tuvimos grandes invitados el presidente del INADEM el secretario de economía Saldo Salesaldo Salesaldo este a Marisol a Marisol a Panela de veras se los digo al final yo espero que estas estas conversaciones que tenemos y estos espacios hoy de tres horas sirvan de inspiración y de motivación y de motor para que ustedes tomen la decisión se enfoquen se avienten tomen el riesgo y aun con miedo lo hagan este creo que gran parte del producto interno bruto no me sé la cifra es gracias a las pequeñas y medianas empresas correcto y de hecho hacia allá va la apuesta sigue hacia allá y sigue hacia allá la apuesta hagamos empresa en México no es tan tétrico como se cree y ahora sí que como dicen por ahí el cielo es el límite de Sky is the limit vengan aquí a la semana del emprendedor están aquí hasta el sábado van a encontrar un gran apoyo de diferentes maneras para los que quieren emprender y nosotros nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana desde la cabina A de Domino Radio ah oye y a las 4 mi conferencia se puede loguear en semana del emprendedor punto go punto mx a las 4 en punto de la tarde voy a dar una conferencia muy honesta con el corazón en la mano voy a desnudar mi verdad ah verdad tus 10 mandamientos mis 10 mandamientos que vamos a compartir hoy a las 4 logguense para que vean el live stream no importa en que parte de la república mexicana estén nos pueden escuchar y ver y estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana adiós ahora sí adiós adiós este mes en revista MOA soltamos el listón de su pelo a los ángeles azules porque eres tan diferente a tus hermanos y que hacer cuando los quieres matar ponle un alto a tu mamá sin que te la cobre caro le vas a entrar a un negocio aprende con nuestro especial de emprendedores en chulamel changarro la ciencia detrás de la hermandad con los ángeles azules MOA octubre 200 páginas de salud amor y paz mental con tus hermanos una revista de Marta de Baile